La distancia sumada con el amor da resultado de desolación, tristeza, desvelo Ya no me conformo a escuchar tu voz por el teléfono tal vez Quizás tendrás a otro que te ama y te desee como yo también Amor de lejos, amor que no veo Amor de lejos, amor que no siento ¿Y quién soy yo? Sin saber ¿Con quién estás liberando tu placer? No seré yo quien sabe Que estás con otro que te ha dado mi poder ¿Y quién soy yo? Sin saber ¿Con quién estás liberando tu placer? No seré yo quien sabe Que estás con otro engañando mi poder Anoche mis ojos quedaron perplejos Al ver el reflejo en el espejo Y un corazón roto que sufre La Dios que me diste cuando te fuiste Distancia triste que nos hace estar distantes Adelante mío Cuando te vas me vuelvo loco Cuando te vas me desenpoco Poco a poco trato de poder saciar la sed Poco a poco trato de poder saciar la sed El no tenerte en mi brazo Con el corazón roto en pedazos Porque tú no estás Porque tú no estás mamá Perdido en un mar de amor Buscando yo la solución Que me dejas así Juro que sentí morir Pero ya encontré la solución La llave de tu corazón Por favor regresa a mí Ya no me hagas más sufrir ¿Y quién soy yo? Sin saber ¿Con quién estás liberando tu placer? No seré yo quien sabe Que estás con otro engañando mi poder Que difícil renunciar A la esencia de tu cuerpo Que difícil no tener Ni una gota de tu tiempo Un amor de lejos Otro problema que en mi vida yo manejo Le pregunté a mi viejo Marico te encuentro que no tengo repente Yo no hice caso Y como un payaso riendo pa' que me hagan caso ¿Será que acaso? Tú no sabes que el amor Lo hay en ti es escaso Dime cuánto durará la espera Que quiero volverte a ver No sabes cómo me tristece Te ves solo el atardecer Déjate solo recuerdos En mi habitación ayer También un sabor muy dulce En mi labio mujer Haces ganas de tenerte Me mata por dentro Y no te encuentro Me quemé en un infierno Aquí sola hay tristeza Todos tú yendo donde quieras Tu llamada que no llega Nena solo regresa No seré yo No seré yo Sin saber Con quién estaré liberando tu placer No seré yo No seré yo Sin saber No seré Que estás conmigo Y ganando mi poder Son cinco personas Con el corazón en las manos Para ustedes princesas La redacta gringo Joey Randy Y este servidor John M. Music Sabe cómo lo hacemos Y es Eric Durante Tú sabes Con el mago de Oz Elio Papi nosotros aquí Hacemos clásicos Por eso somos El dúo de mayor trayectoria Con los más sueltos Y el que le pone el peso Son M. Music